Conexión, la red de a sus juntas, el informativo de la comunidad. Cibatés conocido en el ámbito internacional como potencia suramericana en el arte de origami. Nuestro máximo representante es Carlos Usaquén, quien fuera ganador del campeonato internacional realizado en el vecino país del Ecuador a mediados del presente año. Este cibateño acaba de batir otro récord mundial, con la elaboración de un dragón creado en una lámina de papel aluminio de 12 metros por 12. Estamos acá realizando el proyecto Ancient Silver Dragon, que consiste en elaborar un dragón de 2 metros de aluminio para superar un récord mundial. Para esto tuvimos que hacer una lámina de 12 metros por 12 metros, primordialmente, lo cual nos demoró cuatro días. El primer día uno fue el cortado que se realizó en el Pablo Neruda. El 2, 3 y 4 se realizó acá en el Parque de Santa Isabel. Para esto tuvimos la colaboración, la grande colaboración acá de un gran compañero, acá Miguel La Verde, y de la colaboración también igualmente grande de mi hermana, la cadena Isabel Usaquén. Para todo esto, sin ellos, todo este proyecto no se hubiera llevado a cabo. Toda falta la colaboración de mi señor padre y mi señora madre, que son las que nos colaboraron con todo lo que fue logística para llevar a cabo todo esto. Tencol, que es el patrocinador oficial del proyecto, que fue el que nos produjo todo lo que era la cuestión del aluminio y parte de las dotaciones. La alcaldía, que nos colabora mucho. ¿Qué decimos más de este proyecto? Fue un verdadero reto, como dicen, récord mundial. Para ser un récord mundial tiene que ser un gran reto, porque no fue absolutamente nada fácil. Se dieron muchísimos problemas, muchos inconvenientes con el clima, con el lugar, con bastantes cosas. Pero aún así, ¿qué queremos hacer? Queremos que esto sea parte del patrimonio de Cibaté, ya que volveremos Cibaté una cuna del origami a nivel mundial y este diseño representará un sitio turístico para artistas nacionales e internacionales. Este proyecto debe ser transportado a Cali en los próximos días para que sea certificado y pueda concursar a nivel internacional. Ahí es donde entra uno de los inconvenientes que hemos tenido con la elaboración de este proyecto. Debemos llevarlo a Cali, pero no tenemos cómo transportarlo. Nos falta el patrocinio del transporte para poder llevar a cabo y para poder certificar que sea un récord mundial, ya que si no es así, no se presenta en Cali, pues sería un proyecto más, que igualmente sería buenísimo para Cibaté, pero la idea principal es que esté en Cali. El dragón hará parte de la Casa de la Cultura, donde propios y extraños podrán apreciar y admirar el talento cibateño. Demostrar que Cibaté es grande, Cibaté puede sobresalir en el país, Cibaté no simplemente es un municipio que queda cerca de Bogotá, sino que la gente cibateña tiene un potencial enorme a nivel mundial, que no solamente debemos quedarnos aquí y mirar lo que tenemos acá a nuestro alrededor, que por cierto es muy bonito, muy hermoso, pero demostrar que nosotros somos personajes que valemos la pena y hacemos respetar nuestro sentido municipio y del barrio Pablo Neruda, ante todo mi barrio por delante y decir que la gente de barrio llega muy lejos de dejar nuestro nombre bien en alto con este proyecto, decir, no, Filipinas, Irlandia, Corea, somos potencia a nivel mundial.